Es una historia que prefiero casar Mas no soporto y la tengo que contar Yo no la amo, yo no la quiero Mas la prefiero olvidar Yo ya no pienso en el futuro Lo que me podrá pasar Ella me ama con tanta pasión Se siente dueña de mi corazón Todos sus sueños, su cuenta y fusión Que no llegan a lograr mi amor Traicionero corazón Traicionero corazón Ese amor ha terminado Ya tratemos de olvidar De olvidar y no pensar En las cosas del pasado Traicionero corazón Solo ayúdame Tú me empeñaste en que yo vuelva a pensar El amor de esa mujer que tanto amé En su voz, en su pasión, en su mirar El su mirar De olvidar y no pensar En su voz, en su voz, en su voz